¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Teradictos, especial la inesperada noticia de Terelu Campos. Atentos a la novedad del día, antes de recordar que si queréis seguirme en mis redes sociales, lo podéis hacer en Instagram en Juanjo82 y en Twitter en Juanjo Barbaja Menéndez. Y que tenéis la comunidad de YouTube de nuestro canal principal de Cadena Jojo Blog, para decir lo que queráis, donde estamos todos aportando nuestro granito de arena a modo de diario para entretenernos y darnos apoyo en estos difíciles meses, que diría yo que cada vez son más difíciles. Tenemos que hablar de Terelu porque, según sus propias palabras, está hasta el moño de lo que está pasando con Madre Teresa Campos. Pero lo grave, lo importante de la noticia ha sido la declaración que se le ha escapado en el programa de Emma García. Básicamente ha dicho que su madre ya no está para presentar ningún programa de 5 horas y que por lo tanto no tiene por qué envidiar en nada a Jorge Javier. Dicho esto, lo que están diciendo ya es un zasca tremendo a Madre Teresa, porque ella no reconoce que no pueda trabajar. Ella sigue pensando que está en plenas facultades y eso yo creo que es lo peor que se le puede decir a Madre Teresa en estos momentos. Tanto Terelu como Karen Borrego están haciendo el ridículo constantemente, ensuciando y estropeando la imagen de su madre con declaraciones de este tipo. Y es verdad que Madre Teresa tiene casi 80 años y que Terelu no miente, pero también es verdad que nunca, nunca, nunca defiende en nada la imagen de Madre Teresa y declaraciones como esta solamente nos enseñan que ven a su madre como un negocio, que ven a su madre como un maletín para hacer exclusivas y para seguir en televisión y poco más. Y Karen Borrego siempre la gran criticada, pero Terelu a veces se equivoca y a veces este tipo de declaraciones nos demuestra que no es que aprecie mucho su madre o incluso que estaría enfadada porque muchas cosas que han pasado en las últimas semanas puede echarle la culpa a Madre Teresa Campos, ¿no? El del enfrentamiento que ha ocurrido con Jorge Javier. ¿Vosotros qué pensáis? De momento las redes sociales, casi diría yo, que están dando la razón a Jorge Javier frente a Madre Teresa y es que las Campos tienen muy mala reputación en los últimos meses. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo Teladictos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!